Representa un abrazo de la comunidad cinematográfica a mi trabajo, que siempre es un trabajo colectivo. El cine es un arte colectivo. Y soy parte de esta comunidad cinematográfica que ahora me abraza y me apapacha y me hace una caricia en el corazón. La actuación es una actividad humana, creativa, lúdica. Es como sembrar maíz o frijol. Es ofrecerle a la Tierra tu corazón y ser el reflejo de otros seres humanos. Eso somos los actores. Los actores que hacen su trabajo para brillar o para ganar mucho dinero o ser famosos, me dan pena, sufren mucho. La actuación es un reflejo del ser humano. Y tenemos que pulir nuestro ser, nuestro instrumento para reflejar el dolor, el amor, la ternura, el odio y ser capaces de eso. El cine no se hace por poder, se hace por amor, por jugar, por representarnos. La palabra poder, yo diría, es opuesto al arte.